¡Feliz Navidad! Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, vivo tan enamorado Las lucescientas de mi árbol, parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés a ti En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo ya que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy vengo en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo ya que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy vengo en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo, otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo ya que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy vengo en esta Navidad En esta Navidad Luis Almaraz, el hombre sentimiento Llega Navidad y yo sin ti Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo ya que te perdí Llega Navidad y yo sin ti No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy vengo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Gracias por ver el video.